La Concernación, una sorpresa dolorosísima, inesperada obviamente, y se nos fue un gran servidor público, y un pelereísta frontal, un mal, un pelereísta histórico, se nos fue un amigo, un gran hombre, la última vez que usted conversó con él, la verdadera anécdota. No, de verdad que no, porque tú sabes que en el momento prácticamente, reinarlo con el tema de la enfermedad, la pandemia, básicamente yo me intercambiaba con la esposa, por el tema de protegerlo, de cuidarlo, y nada. ¿Y proceder del PLD con este tema de la imagen que se dio dando los dos? No, eso es asqueroso, desnable, perverso, morbo, puro, almas muertas, almas muertas, y el PLD simplemente está tratando de que se vea un ejemplo, de que se vea un ejemplo, porque con eso, con el sentimiento de la gente, de los orientes, no se puede ayudar. Charlie, favorecen ustedes que haya consecuencias en esta situación de reproducir una foto de manera inhumana. Por eso, por eso enviamos al jefe de la policía una carta formal demandando una investigación, y me informaron ahora, me informaron allá arriba, que el jefe de la policía había dicho, no tengo la información precisa, había dicho que se iba a proceder, y que se iba a investigar, y que eventualmente habría consecuencias. Pero creo que a ustedes les toca un papel en esta coyuntura, no por reinar, sino por cualquiera, cualquiera de nosotros.